Cada viaje que emprendemos es único. Porque en eso siempre se construye una nueva historia. Por más chiquitas que sean, son historias que pasan todos los días en estos aeropuertos. Porque si lo pensás bien, los aeropuertos son testigos de cada una de ellas. De conexiones, de miles y miles de encuentros. Así sea un simple cruce inesperado, casual. O un encuentro planificado. Hay instantes que quedan guardados para siempre. En Aeropuertos Argentina unimos personas, pero también unimos historias y sueños. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es el que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá.